Firma del convenio hoy en la tenencia de Alcaldía de San Pedro para la construcción del nuevo centro de salud. Con un presupuesto de más de 4 millones de euros, la Junta de Andalucía asumirá el coste íntegro de las obras. Día importante para el municipio, así lo ha destacado el alcalde José Bernal, quien ha estado acompañado por sus socios de gobierno en el acto para la firma del acuerdo suscrito entre Ayuntamiento y Junta para la construcción del nuevo centro de salud en San Pedro Alcántara. La necesidad, que era patente desde hacía muchos años, de ese centro de salud de San Pedro Alcántara, que por fin ve la luz en un documento que hoy firmamos con un compromiso expreso entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, para que en los tiempos marcados podamos tener unas necesidades cubiertas que, como vuelvo a repetir, son esenciales, de esos pirales básicos que le dan calidad de vida a una ciudad, principalmente la educación y la sanidad. Y el contador de los plazos ya está en marcha, con la publicación de la licitación para la actualización del proyecto existente a la normativa vigente, con un presupuesto base de 62.300 euros. La presentación de ofertas concluirá este lunes. Y bueno, a partir de ahí se licitará la contratación y la idea, como se ha comentado, es comenzar aproximadamente las obras a principio de 2018 para que al final de 2019 esté finalizado el centro de salud. Una vez entre en funcionamiento el nuevo ambulatorio, el acuerdo alcanzado también contempla que el consistorio recupere la actual instalación. El ejecutivo local la destinará a dependencias municipales, entre las que baraja un centro municipal de música y danza. Y además también, ya que no necesitarían ir a un centro de rehabilitación dentro del nuevo centro de salud, pues una de las dependencias que está utilizando la Junta de Andalucía, el SAS, desde hace muchísimo tiempo, como es el local que tenemos en el pasaje Torremolinos, que estaba dedicado a fisioterapia, todo esto, pues pasa también, otra vez se le devuelve al ayuntamiento, con lo cual tendremos otro espacio muy importante para crear nuevas actividades y nuevas dependencias. El protocolo rubricado refleja además la cesión del Ayuntamiento a la Junta de la parcela donde se ubicará el nuevo edificio sanitario anexo al ambulatorio existente en la actualidad, así como su adecuación en materia de infraestructuras. El Gobierno autonómico, por su parte, se hará cargo del costo y la ejecución de la obra, dotación de material y de personal y del mantenimiento del nuevo equipamiento sanitario.